Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos nuevamente a este canal Hoy les voy a enseñar a cómo hacer que sus renders se luzcan lo más realista posible con tips muy fáciles que aprenderán en poco tiempo ¡Esto te gustará! ¡Comencemos! Número 1. Texturización del proyecto Comenzaremos importando nuestro modelo 3D cambiando la opción de fusionar en Guardar jerarquía El que nosotros importemos nuestro proyecto de esta manera nos permitirá una mayor facilidad al momento de colocar todas nuestras texturas debido a que separará todos los objetos y texturas por igual Por ejemplo, aquí me ocurrió un error muy común donde vemos dos texturas en un mismo lugar Para solucionar esto, utilizaré esta herramienta el cual aplicará la textura a un objeto determinado ¡Perfecto! ¡Ya se solucionó! Otra herramienta que ayuda bastante al momento de escalar las texturas es esta la cual adecuará la textura al elemento así Bien, ya con todas estas herramientas podemos ir aplicando todas las texturas Recuerda que a todas las texturas puedes cambiarles sus parámetros para que luzcan aún mejor Debido a mi flujo de trabajo prefiero ajustar el sol para poder visualizar un poco mejor el resultado de la textura Número 2 Detalles Vamos a crear una carpeta con el nombre detalles y lo asignamos como contenedor activo Para que todos los elementos que apliquemos ahí se incluyan a esta carpeta Bien, ahora vamos a trabajar con calcomanías de suciedad Para darle un poco más de realismo a las texturas Ya que el entorno en el que vamos a trabajar va a ser muy natural Así que los materiales no serán completamente nuevos Lo asignamos Arriba Pará número 3 vegetación este es un punto muy importante ya que esto le hará vida a nuestro render crearemos otra carpeta para la vegetación como lo hicimos anteriormente para los detalles para así comenzar a agregar árboles, pasto y rocas al escenario primero que todo utilizaré la herramienta de vegetación dispersa para agregar pasto elegiré dos tipos de pasto para que así haya más variedad y con solo un clic por encima de esta textura la aplicaremos perfecto, ahora si intentamos colocar piedras con esta herramienta no va a ser muy natural que digamos así que lo haré después la siguiente herramienta que utilizaré será la pintura vegetal la cual permitirá colocar vegetación de una forma más libre no como en el dispensador recuerda que a las pinturas que creemos podemos agregarles muchos más elementos y así variar nuestra vegetación 3 2 Música También podemos crear pinturas individuales y colocar objetos diferentes, así Música Agregaremos árboles y plantas individuales y un poco más de rocas por aquí Perfecto, también nos podemos acompañar con naturaleza animal, como esta águila y las mariposas ¿Qué te parece? Música Vale, se me olvidaba algo muy importante No se nos puede olvidar el utilizar la caja de reflexión, ya que este le aportará mejor calidad a las texturas que poseen reflexión Número 4, configuración de cámara y efectos Bien, llegamos a la parte más interesante y en donde varias personas se bloquean y dicen Pero porque esto no se ve real Primero voy a duplicar esta imagen para ver todos los cambios que se le van a aplicar con las configuraciones que te voy a mostrar Dentro de esta imagen vamos a ver que tenemos estas opciones En localización no le voy a mover nada, ya que anteriormente yo lo modifique en la sección de parámetros Bien, en tiempo voy a aplicarle 4 puntos de tiempo para que aparezcan nubes y así tener algo en el cielo Ahora en efectos le aumentaré la velocidad un poco y miraré en qué posición me conviene que estén las nubes En dirección no lo modificaré En smog le aumentaré hasta un 45% para tener un poco de bruma por detrás de la construcción Esto nos da un efecto muy interesante Esto sería todo en el apartado del tiempo Ahora vamos a iluminación Esta parte es importante, con esto le daremos el realismo que nosotros queremos En exposición lo voy a bajar hasta un menos 0.23 para que así el sol no ilumine demasiado la construcción En blancos lo dejaré en 7000 kelvin para que quede en un tono blanco pero naranja a la vez, así En radiosidad a veces no se nota gran cambio si no subimos los valores al máximo En este caso al subirle la distancia de la radiosidad Podemos tener una mejor iluminación en el tejado Una opción muy valiosa es la sombra Esta opción le hará el realismo al render Aquí tenemos que encontrar un equilibrio para que las sombras se vean claras Esto depende de cuán lejos esté la cámara de tu construcción En mi caso lo dejaré en 152 metros El sesgo de la sombra es lo que aportará claridad a la sombra Como vemos aquí en el árbol Perfecto Ahora pasemos a los parámetros de la iluminación Si se fijan aquí tengo un exceso de iluminación por parte del sol Esto lo podré disminuir con la reflexión del sol de esta manera En 0.05 se ve bien Si modificamos la luminosidad vamos a poder proporcionarle más visibilidad al campo de visión Perfecto, ya casi lo tenemos Ahora pasemos a modificar la cámara Aquí necesitas sacar tus dotes de fotógrafo En longitud focal les recomiendo que utilicen una que esté por debajo de los 90 grados En mi experiencia esto me ha dado unos resultados muy buenos Vamos a encuadrar la cámara de una forma que podamos tener el árbol por de frente de esta manera Y utilizaremos el DOF o desenfoque Utilizaré esta herramienta para poder enfocar solo la construcción Y así desenfocar las hojas del árbol Esto lo podré modificar disminuyendo o aumentando la apertura de la cámara Bien, si utilizamos la corrección de perspectiva Vamos a poder arreglar un poco las líneas verticales Pero en este caso no me gustó Así que lo dejaré apagado Esto va en gustos Algo que utilizo muy frecuente en mis renders Son las viñetas Ya que esto le dará un punto de importancia al render Si bien al dejarlo en 0% todo va a tener un mismo nivel Pero si lo aumentamos poco a poco Vamos a obtener ese punto de importancia que es la construcción Finalmente le cambiaremos la colometría Con estas dos opciones que tenemos aquí Podremos darle el realismo que queremos Voy a dejar el contraste en un 60% Y la saturación la dejaré en 45% Para que así no destaque demasiado el color de los árboles Muy bien, ahí lo tenemos Solo nos restaría acomodar la resolución de nuestro render en 4K Y exportar nuestras imágenes Pero sin antes actualizar la escena que modificamos Si no, no se aplicarán los efectos de cámara Mucho cuidado con esto Bien, este es el resultado que obtuve Recuerda que todo en este mundo es de práctica Así que esfuérzate y podrás crear renders tan increíbles como estos ¿Qué te pareció? Déjame en un comentario tu opinión Y sin más, espero les haya gustado Déjame tu like y tu suscripción Eso me ayudará a seguir trayendo más contenido de Twinmotion Sin más, ¡Adiósito! 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 Gracias.